Para viajar a Estados Unidos, aunque sea por una temporada corta, va a necesitar una serie de procedimientos, como conseguir una visa de turista. Su aprobación no es sencilla, pero puede agilizar su trámite con documentos como la carta de invitación realizada por un familiar. ¿Qué es una carta de invitación? Una carta de invitación es un documento oficial y formal escrito por un ciudadano estadounidense o residente legal a un pariente o amigo extranjero que quiera ir a Estados Unidos. Este escrito confirmaría que están dispuestos a alojar al visitante en su casa para iniciar el proceso de obtención de visa. Lo cierto es que una carta de invitación no es algo obligatorio, de hecho, puedes enviar el formulario sin la carta, pero con ella se agilizará el proceso. No debemos olvidar que conseguir una visa para EU no es nada fácil, y el USTIS cada vez está endureciendo más las medidas debido al crecimiento de los solicitantes año tras año. Requisitos. Si tiene un familiar, amigo o relativo que viva en Estados Unidos, puede pedirle que redacten esta carta antes de su visita. Por otra parte, los turistas pueden obtener también este documento por parte de su compañía de viajes. Las instituciones autorizadas para redactar las cartas pueden ser iglesias, universidades, empresas y organizaciones civiles. Por supuesto, también lo pueden hacer personas individuales, siempre y cuando sean ciudadanos del país o acrediten que están viviendo ahí legalmente. Para ellos, pueden presentar el pasaporte, el acta o certificado de nacimiento o la copia de su green card. ¿Cómo redactar esta carta? Aunque la redacción y el contenido de la carta de presentación depende de cada caso en particular, pudiendo añadir o quitar secciones, una buena carta de invitación debe estar escrita en inglés y constar de tres partes, como mínimo. En resumen, todo lo que escribas en ese documento debe ser claro y veraz, si no estás seguro de algo, es mejor no incluirlo. Cuando los funcionarios llamen al visitante es muy importante que no entre en contradicciones con el contenido de la carta, porque pueden llegar a suspender la solicitud. ¿A qué da derecho la carta de invitación? La carta de invitación ayuda a la hora de que las autoridades agilicen los trámites de la visa a aquellos inmigrantes que quieran entrar en EU. Se trata de un documento gratuito que demuestra que el visitante no se va a quedar ilegalmente en el país y que sus intenciones son solo temporales. Para conocer el formato de cómo redactar la carta ingresa en el enlace de la descripción.